¿Qué es el microteatro? El microteatro y el empoderamiento de la mujer, este evento, el evento de Nicón el Pétalo de una Rosa que siempre ha sido ya casi una tradición de Casa Ensamble, mostrándonos a través del teatro y a través del arte este proyecto y esta campaña tan importante que es acerca del no abuso y el no maltrato a la mujer. Una buena excusa para que la moda que a las mujeres nos gusta tanto esté involucrada ahí. Veo muchas personas ya un mix muy interesante porque son gente que uno ve en otros ámbitos pero ahora los vemos todos juntos y siempre como por un bien común que es mandar un mensaje claro acerca del no maltrato a la mujer a través del arte que básicamente para mí siempre es la mejor forma de transmitir mensajes. Y bueno, este tipo de expresiones artísticas son válidas mientras transmitan un mensaje claro.